Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 36, Éxodo, capítulos 19 al 21, escrito por Laura González de Chávez, leído por Mirna Ortiz. El pueblo judío era vasto y Dios establece leyes para regular la vida civil, legislando cómo conducirse en situaciones específicas. La ley protege la propiedad, los siervos, las mujeres, los niños, los animales, etc. La ley es incapaz de cambiar corazones, pero funcionaba y aún funciona para establecer límites y conductas apropiadas para la vida en comunidad y para establecer la justicia. Mientras otras naciones alrededor de ellos estaban gobernadas por autoridades humanas, su pueblo sería una teocracia. Estarían bajo el gobierno directo de Dios. Para hacer esto posible, la presencia de Dios debe causar temor, asombro y reverencia. Él consagra a su pueblo por medio de Moisés y establece límites para ellos. Debían mantenerse a cierta distancia o perecerían. Dios estaba enseñándoles algo importante. Él era Dios y debían temerle. El temor a Dios los alejaría del pecado. Ver capítulo 20, versículo 20. Si hay algo que falta en la iglesia de hoy es temor y reverencia a Dios. Vemos a Dios como nuestro pana, nuestro amigo. Y si bien es cierto que Dios es cercano a sus hijos, debemos recordar que Él es un Dios que merece nuestro respeto y temor. El primero de los mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas, es la base sobre la cual todos los demás mandamientos son posibles. El amor a Dios es lo que debe motivar la obediencia del resto. No deja de sorprenderme ver el descanso como uno de los mandamientos a ser guardados. Dios da importancia al descanso y establece un día de reposo. Dios es nuestro creador y Él sabe lo que necesitamos. Él dice que necesitamos un día para descansar. Otra cosa importante a notar es el valor que Dios le da a la vida. En los versículos 22 al 25 del capítulo 21, Dios impone consecuencias graves al que es hallado culpable de hacer morir a una persona, incluyendo a un bebé en el vientre de su madre. El castigo sería vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El respeto por la vida es un mandamiento del Creador, un crucial recordatorio para la cultura de muerte de nuestros días. Para meditar. Hoy vimos los límites que Dios impuso a su pueblo para que no se acercaran a Él. Lee Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 25. ¿Qué hace eso posible hoy? Medita en el siguiente texto. Es en vano que se levantan de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Salmos 127.2 A la luz de la opinión de Dios acerca del descanso, ¿cómo confronta esto tu estilo de vida y la generación en la que vivimos? ¿Qué ajustes debes hacer? Lee Hebreos capítulo 4 versículos del 1 al 10. Cristo es nuestro reposo. En Él descansamos de nuestras obras. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com Amén. 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 Gracias.